Hola, ya estamos de regreso aquí en Matanzas. Tristemente no pudimos participar en la culminación de la Comisión del Movimiento Somos Más, porque la calle donde vive el Iesser estuvo todo el día interceptada por la policía, la seguridad del Estado. Cuando estábamos muy próximos a la cuadra donde él vive, la policía nos interceptó y nos preguntó hacia dónde nos dirigíamos. Le dijimos que, y nos llevamos a encontrar con el Iesser Ávila, nos dijeron directamente que hoy no podíamos ver al Iesser, le preguntamos el motivo por el cual no podíamos. Y simplemente nos dijeron que no, que ellos eran la autoridad, que si queríamos ver al Iesser podíamos hacerlo otro día, pero que hoy no. Entonces en ese momento apareció un teniente llamado Ricardo que trabaja para la seguridad del Estado y nos acompañó hasta la Vía Blanca. Por el camino nos estuvo explicando que ellos no iban a permitir el pluripartidismo, que ellos conocían todo acerca de nuestras vidas, dónde vivíamos, dónde estudiamos, etc. De una forma u otra quisieron intimidarnos e incluso hasta amenazarnos porque, bueno, nos dijeron que él podía llamar a la patrulla de inmigración y, bueno, nos podían llevar hacia inmigración. Nuestro primo, de hecho, especialmente eso fue lo que hicimos con nuestro primo, que simplemente nos acompañó. Él no es miembro del movimiento, somos más para nada, simplemente le pedimos a él que nos hiciera el granísimo favor de que nos acompañase a La Habana o algo, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Él se mantuvo alejado. Nosotros simplemente nos acercamos a la casa de Eliezer y él se mantuvo alejado y luego después que el teniente Ricardo nos acompañó a Vía Blanca, nos damos cuenta cuando llamamos a nuestro primo que había sido detenido por la policía, ¿no? Y eso es del Estado. Nuestro primo después que logramos no comunicarnos con él, nos dijo que estaba detenido, que lo llevaban para inmigración en 21 y 6. Ayer estuvo aproximadamente dos horas detenido, ha sido un interrebatorio acerca de nosotros, de él, de todas las cosas del movimiento. Al comprobar, lógicamente, que no tenían nada que ver, que simplemente estaba ahí para acompañarnos, finalmente lo liberaron. Estamos súper agotados en un largo día, tratando de llegar a, bueno, a la convención, pues bueno, lamentablemente no pudo ser. Simplemente queremos mandarle un mensaje también muy positivo a todo el movimiento de Somos Más. Hoy lo intentamos, trataron de intimidarnos, no lo lograron. Hoy, más firmes que nunca, estamos firmes en nuestras convicciones y nada ni a nadie nos hará cambiar nuestros ideales, nuestra ideología, porque estamos luchando por una Cuba libre e independiente para todos. De una forma muy pacífica. Sí, porque todos queremos una Cuba libre y próspera. Así es, chicos, un mensaje positivo para todos. Aquí estamos y seguiremos luchando por todos, por todos nuestros familiares, nuestros amigos. Así que, mucha suerte y continuamos siendo más. Somos Más Cielos. Conexión y vientos a favor de los dios. Cambia tu rumbo en la pantalla, acércate de buen oído. Una evolución no es una reflexión. Acércate, conéctate, si llevas una dura. Conéctate, 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 conéctate. Libérate, libérame, tiempo de aventura. Conéctate, conéctate. Ahora.